Pues, como les decía, es una iniciativa de sumar que no nos compromete para nada a los y las socialistas. El 23 de julio quedaron tres cosas muy claras. Uno, que la ciudadanía no quiere un gobierno de derechas con la extrema derecha. Dos, que dijeron que sí a un gobierno progresista. Y tres, que en particular Cataluña habló de forma muy clara y dijo que quería que Pedro Sánchez fuera de nuevo el presidente de España. Y, por lo tanto, el PSC practica aquello que siempre decimos, que hay que ser discretos en unas negociaciones. Hablamos poco y hacemos mucho más de lo que explicamos, con discreción, con diálogo y siempre en dos marcos. El camino es el diálogo y el marco es la constitución. Y ahí es donde trabajamos y ahí es donde vamos a seguir haciéndolo para poder llegar a lo que le decía al inicio, a que Pedro Sánchez pueda volver a ser el presidente. Pero no olvidemos que ahora es el turno de Alberto Núñez Feijóo, de que se le ha hecho el encargo de que se presente la investidura y que, como demócratas, respetamos los tiempos y, por lo tanto, respetamos que ahora sea él el que se presente la investidura a finales de septiembre.